Y vamos a continuar con la siguiente noticia. La ONU acusa a El Salvador de violar los derechos humanos por el estado de excepción contra las pandillas. La oficina de la ONU para los derechos humanos ha alertado de que el estado de excepción aplicado en El Salvador desde hace un año destinando a combatir la inseguridad asociada a las pandillas ha generado graves preocupaciones en materia de derechos y libertades y ha advertido de que los problemas de fondo no se pueden resolver con medidas únicamente represivas. Coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de las medidas excepcionales contempladas inicialmente para un mes el alto comisionado de Naciones Unidas ha vuelto a poner en cuestión los efectos colaterales del régimen que ya ha dejado al menos a 65.000 detenidos. La ONU entiende que la inseguridad implica para El Salvador grandes retos pero ha advertido por boca de un portavoz, Marta Hurtado, de que cualquier medida que adopte contra los grupos armados debe ser respetuosa con los derechos humanos, algo que no siempre se está dando. De hecho, considera que antes de las detenciones masivas llevadas a cabo en los últimos 12 meses algunas de las cuales han afectado a menores de edad han sido arbitrarias entre otras razones porque se han llevado a cabo sin investigaciones precisas y en algunos casos únicamente por la apariencia física o el trasfondo social del sospechoso. Pues amigos, aquí tenemos a la ONU muy preocupado por los pandilleros, por esas maras. Muy preocupado. Ojo, que hay que respetarle todos los derechos. Ojo, no hagamos un proceso sin todos los requisitos legales porque efectivamente estamos vulnerando los derechos humanos pero ¿dónde estaba la ONU cuando esos pandilleros imponían su terror en las calles? Asesinaban, violaban, mataban, extorsionaban. ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba este miembro del alto comisionado de Naciones Unidas? ¿Dónde estabas? Porque yo no veía ninguna declaración de la ONU sobre El Salvador. Yo no estaré al 100% de acuerdo con Bukele. No lo estaré. Pero efectivamente este señor está haciendo que los crímenes disminuyan en El Salvador. ¿Las medidas son excepcionales? Es que la situación es excepcional. Es que la situación es excepcional. Si no lo hace así es imposible acabar con esta mafia que es el cáncer de Centroamérica y de Hispanoamérica. Y ahora vienen los derechos humanos. ¿Dónde estaban cuando los pandilleros violaban a las mujeres? ¿Que salían de su trabajo? ¿O cuando mataban a una persona por el hecho, solo hecho de mirarles mal? ¿Dónde estaban ustedes, señor? ¿Dónde estaban, señor Vitorio? ¿Dónde estaban los de la ONU? Bueno, efectivamente, mira, a mí me parece que las democracias contemporáneas están haciendo crisis justamente porque nuestros sistemas tan absolutamente y extremadamente garantistas están desprotegiendo a la sociedad que se comporta bien. Es decir, a la gente bien comportada está totalmente desprotegida. Los delincuentes tienen en nuestras sociedades, en nuestras democracias, más garantías jurídicas que la gente que trabaja, que la gente que madruga y que la gente que es buena ciudadana. Nosotros creo que nuestras democracias tienen que desarrollar ciertos anticuerpos jurídicos que combatan esas mafias. Pero a lo que la ONU realmente se le olvida es que todos estos bandidos, todos estos delincuentes que estás mostrando en la pantalla, que le haría uno terror encontrarse con un tipo de estos en la calle, ¿no? Son basura. Son basura. Ahora, la OEA desconoce o quiere desconocer que estos tipos han sido encontrados en flagrancia, han sido arrestados en flagrancia y la única forma es tenerlos a buen recaudo para disminuir el crimen en El Salvador. Es la única forma, sobre todo porque la flagrancia implica un arresto inmediato y una detención inmediata a un centro penitenciario. No hay motivo, es que todos los pandilleros, hay que decir, que tienen unas marcas características y unos tantos características que se les identifican y forman parte de la mafia. Efectivamente. O sea, es como si dijeran, todos los pandilleros y todos los delincuentes van a ir de rojo. Pues ya están identificados. Claro, claro. De manera pues que yo creo que si estas sociedades no hacen algo por darle mayores derechos y garantías jurídicas a la gente de bien, vamos a fracasar democráticamente. Gracias.